¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos a hacer el desayuno de Norita. ¡Buenos días! Lo voy a hacer así al uno para que no salase mucha pulpa porque esta niña no le gusta nada el zumo con pulpa. ¡Que no toque! ¡Ay! Que al final he comprado esta de este tipo que van así. Si tu vaso, a ti te gusta este vaso, es tu favorito. Como tiene así a sabor la oscura más. ¿Qué quieres para comer? Que no sé qué hacerte hoy. ¡Sumo! ¿Sumo y qué más? ¡Bucho, bucho! ¿Bucho, bucho qué? ¿Qué más quieres comer? ¡Agua! ¿Agua? Vale. No, pues muy fácil tu comida tú. Agua y zumo. Y ya está. Voy a devolverle sus cosas. Como os digo, esta vez he cogido de este tipo que se ven más cómodas. Como visteis, la otra ya se ha muerto. Y algunos me dijisteis que a lo mejor esta va mal montada y no. Algunos me dijisteis que esto a lo mejor va para adentro y luego el filtro y no. O sea, eso tiene que ir por encima como esta, por ejemplo. Como la veis. Y entonces está bien montada y he estado un mes utilizándola. No es que es nueva. Y que eso es lo que me extrañó, que la utilicé solamente un mes y ya se ha muerto. O sea, es algo raro. Pero bueno, como no tengo ticket para devolverla, pues nada. ¿Qué pasa con este zumo que nos sale? Es que mirad cómo la deja. O sea, mucho mejor que la otra. Porque la otra también, quieras o no, haces un poquito de fuerza con la mano. Es que lo queremos todo fácil. Ahora está así, está ahí. Ay, claro, luego, ¿por qué no quiere salir? Porque esto hay que bajarlo. Me va a borrarlo. Está entrando aire. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Ah? Le hice así dos tostadas con chocolate. Porque dice que no chocolate. Así que cambiarlo un poquito hoy. ¿Te gusta mucho el chocolate tú? Sí. Lo que está estos días es que no paga. Ha comprado aquí estos cebollos, ¿no? Sí, cebolleza. Pero esto pone para... Se siembra en invierno, lo que pone ahí. Mira, aquí te viene... Sí, de octubre a marzo. Así que bueno, todavía estamos en marzo. Así que todavía se puede. Luego pimiento, bienvíos, cerejín. Esto sí me interesa también. Porque cilantro ya está saliendo ahí. Ahora os lo voy a enseñar. Que lo ha sembrado ahí el otro día. Hace así unas dos semanas y ya empieza a salir. Y la hierbabuena está ahí todavía. Que quiere salir y no quiere salir. Ha traído otras más de higos, uvas, no sé qué. Madre mía. ¿Y por qué no lo has puesto en el medio? Está en el medio. Está torcido. Está en el medio. Y... Está en el medio. El medio es esto. Y tú mira. Está torcido. Dice que está en el medio. Está en el medio. Y luego para que saque raíz ahí... No. Se lo hace y cambia. Ese es el medio, ¿en serio? La estáis viendo igual que yo. Y esto era higos, ¿no? No. Esto es una uva. Uvas. Mirad. Dale, se va a sembrar. Ah, y este vas a poner, ¿cómo se llama? Eso. A ver. ¿Cómo se llama esto? Higos, ya, ¿no? A ver si salen de verdad. Pero esto luego se pasa al otro lado. Así al suelo, no en maceta. Así que... A ver cuánto tiempo tarda en salir. Tres meses. Pero eso es mentira. Tres meses. Bueno, empezará a salir antes. Pero luego a lo mejor tres meses. Cuando ya termina de salir. Que pone cosecha. Pero me imagino, cuando lo puedes utilizar ya. Así que esto hasta... Hasta junio, por ahí, finales de junio. Porque el cilantro que hemos sembrado ahí ha empezado a salir hace dos semanas. Pero si tienes ahí una pala, ¿por qué sacas con la mano? Sí, lo mejor con la mano. Pues yo quiero ir a traer plantas, plantas, plantas por todos lados también. Ahí en el patio que hace falta. Luego también aquí algunos. Tiene que poner alguna planta ahí. Sin la entrada. Me estoy arreglando la bandeja esta de Shane que os compartí ayer. Y no se gira bien. No sé, creo que algo ha hecho mal. Porque no le había puesto estas bolitas. Entonces creo que es el que tiene que ir para adentro. Sí, estas son las patitas. Sí, se le pone para que se quede ese pegado. Pero... Sé que gira, pero no sé. No gira bien. Así que a ver. ¿Y estas bolas cómo irían? Por Dios. Me está poniendo loca. Es que se caen. No creo que van así por fuera. No por dentro. Sí. Así que las vamos a quitar. Los pegamos. Son los que la hacen así girar más rápido, creo. Así que a ver. Porque esto no se lo había puesto. Hasta ahora poner esto. Ahora voy a mandar la bandejita a saber dónde. A ver. Qué complicado. Ah, claro. Qué perro. Ah, claro. Hay que meterlas con fuerza. Me estaba haciendo mal yo. A ver. Es que quiero organizar este cajón de aquí. Este armario donde van las cosas y desayuno y eso. Así para que esté todo junto. Esto lo iba a utilizar para especias. Pero no me entra en este que tengo aquí encima del avitro. Pensaba que me iba a entrar y no. Así que nada. He pensado en ponerlo aquí. ¿Qué pasa? ¿No haráis alto sol? Bueno, creo que así sí. A ver. Vamos a ponerlo con el peso. Ah, ahora sí. Sí caerán las bolitas esas. Porque aquí no se giraba casi nada. Entonces se la voy a poner en este lado de aquí. Así para que esté más organizado. ¿Veis? Así lo giran. Pues cogen lo que quieren. Y así. Está bien. Está mejor así. Voy a poner también los higos en este bote que lo he lavado. Porque siempre se nos olvida en ponerlos de la mesa porque los tengo aquí arriba. Y entonces los voy a poner aquí a mano para recordarlos. Aunque estos higos nos han salido malísimos. Eso. Se los voy a poner aquí. Los dátiles los dejo mejor en la nevera. Porque ahora está haciendo calor. Entonces es como que aquí se estropean mucho cuando se quedan aquí mucho tiempo. Entonces los pongo en la nevera mejor. Ya está así. Con eso es suficiente. Y la voy a... Es que le he puesto esa bandejita que era de aceite. Pero no. A mí me gusta. O sea, porque es pequeña. No queda bien ahí. Quiero mirar unos botes para ponerlos aquí. Y que no se vea así todo. Porque... Bueno, voy a poner aquí que esta la llevo a la mesa. Así que ahora luego lo llevamos y ya está. Y ya está. Que luego pondré también un poquito de dátiles. Y ya está. Y ya está. Como os digo, esta antes era de aceite. Pero la que era así muy pequeñita. Siente llena de aceite. Y pues la que tenemos puesta ahí. La bandejita ésta de Aliexpress. la que os enseñé en el vídeo anterior pues queda bien ahí esta sartén de sol que he hecho aquí me haría de huevos ahora voy a sacar el lavavajillas para meter todo esto que nos ha sobrado de anoche sol en ramadán siempre caen dos lavavajillas así que verdad yo no sé qué hacemos más no es que cocinemos muchas cosas pero como cocina más y más barriado que si el batido que si la ensalada que si la comida que si la sopa pues quieras o no se ensucia mucho pero no es como cuando no es ramadán pues no no haces tanta cosa a lo mejor normalmente hago un lavavajillas un día a veces sobra algo lo terminas lavando a mano pero cuando es mucho ya de bueno así que ahora voy a sacar esto lo ponemos a lo ponemos a lavar antes de antes de magrar salom alicom buenas tardes que tal estáis bueno os digo buenas tardes porque ya son las 12 y media casi ahora me entrarán es que estoy haciendo unos pescaditos ahí que se están ahí cocinando en la freidora de aire así con arroz al ser ellos solamente dos pues les hago cositas así como pasta cosas así fáciles y luego lo que sobra también de la noche anterior se los caliento eso es lo que comen la mayoría de los días así que luego a la cena con nosotros ya comen bien qué tal vosotros qué tal vais con ramadán espero que muy bien ya hoy estamos al día 11 ya de ramadán están pasando los días rapidísimo ahora vamos a salir voy a voy a coger una cosita que pido a una tienda luego os lo voy a enseñar y también de ahí vamos al héroe merlín a mirar ya por fin la mampara de mi ducha porque todavía no tiene y estamos utilizando el baño pero la ducha no estamos echando todavía en el de los niños y no surge ya entonces hasta hoy ha podido mi marido porque siempre digo vamos vamos siempre y dicen bueno ya iremos otro día así que su día tiene más tiempo entonces vamos a ir y también me acaban de llegar estas cositas que había pedido para decorar aquí un poquito en la cocina que son así como de plástico que se cuelgan así de más decoraciones que de ramadán pero creo que hasta que hasta que vuelva ahora van a entrar los niños que hay por ellos y ya nos vamos a ver bueno viene esto así para colgarlo y esta es una luna y luego así decoraciones así que son como así sencillas así que las voy a colgar aquí en esta parte de la cocina a ver si me da tiempo luego a la vuelta porque ya sabéis luego carreras en la cocina entonces no sé si me va a dar tiempo pero hoy voy a hacer pescado entonces voy a hacer algo más sencillo entonces no requiere así mucho tiempo estar así en la cocina por eso se cuelga con esto queda bien luego para ponerlo aquí si hay puesto las luces esas que había puesto ahí en el mueble de la tele ahí arriba no sé si se ven porque hay en el mueble en el mueble de la tele me las tiran ahora todo rato entonces ya las quité porque cualquier momento se van a romper y es una pena así que al final lo terminé quitando porque ahora no puede ver ahí nada así que voy a probar a ver cómo ponerlo pues eso vamos a ver a eso si volvemos pronto y veo que tengo tiempo pues lo pongo ahora si no ya lo pongo mañana en charla pues nada vamos a acompañarme este día pues sí que estamos ya en verano hola 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 siempre Siempre. ¿Aquí sí? ¿Aquí sí? Bueno, ya hemos llegado a la vista de la casa de la sol. Y voy a la tienda casa primero para mojar una tabla. Porque estaba lanchada mientras nos habíamos de la ropa de la vida con nosotros. Lo conocemos mucho, entonces quiero coger esa quesa grande. Y para poner todo y no estar poniendo tanto plato y tanta cosa. Y a ver, la pide online para coger una tabla. Bueno, como hay al campo también, vamos a entrar a mirar Piscadal. Porque iba a coger la mercadona. Pero yo recuerdo que en mi pueblo han quitado la piscadería. Han dejado solamente un puesto ahí con dos cosas. Y luego todo lo demás lo ponen en la nevera. Acá no es fresco ahí. Aunque sí es fresco, pero no me gusta. Así que vamos a entrar a la nevera al campo. Y también el riverín está ahí al otro lado. Este templo comercial está aquí en Toledo. Abadiahua o algo así se llama. No me estoy así muy cerca, pero está bien. Así que... Así que eso. Hay Kiabi también. Es un centro comercial, pero tiene así tiendas afuera. No es así adentro. Ya que está esta tienda también espacio casa, voy a entrar. Porque me gusta mucho esta tienda. Había uno en Parla y la quitaron. No sé por qué la quitaron. Ahora todo es de jardín. De jardín, jardín por todos lados. Mira qué bonitos. Están mirando 가장... ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si hay botes así, pero que no sean transparentes. A ver si veo algo. Mira, como estos quiero, así de cerámica, pero quiero blanco, no quiero negro, meter más negro, que luego es como que se carga mucho. Y a ver si encuentro blanco. ¡Ah, mira! Este también es bonito. ¡Ay, pero tiene esto! No quiero solo de un color. Pero no sé, es como lila, ¿no? Es como rosa, ¿no? No es beige. Está bien, pero el color no sé si me irá bien con la cocina. Porque sé que estoy mirando o bien blanco o bien beige, que es así como la incinera. ¡Cuidado tú! ¡Cuidado! ¡Cuidado mami, déjalo! Así que voy a mirar otros, voy a ver si hay blanco. Y estos también, eso le va a estar así sencillito. ¡Gala! ¡Gala! Tú vete con papá, que aquí eres un peligro. Hay de todos los colores menos el blanco. A ver si encuentro otro color. Ah, por aquí creo que hay blanco, sí. Pero esto no. ¡Es metal! ¿Por qué? Pero esto es azucarero. ¿Cómo es posible? A ver. Tiene que haber en blanco, ¿no? Imagino. A ver, no. Solo así. Son de metal. Esos no los quiero. Aquí me va a coger poperas, porque ponen la música muy alta. A ver esto. No. Miren los moldes para el coche. Muy grandes. Me gustan estos para los cajones de la cocina. Este, por ejemplo, creo que esto es para cuchillos, sí. Porque se me está rompiendo la que tengo. Al ser así, luego con la punta del cuchillo se rompen. Se rompen por ahí. Entonces está mejor. A ver si es extensible. Yo creo que sí. A ver, vamos a ver. No sé. Ah, no. No es para cuchillos. Ya decía yo, porque es pequeño. Entonces no. No está bien así para cucharas pequeñas, ¿ves? Para cucharitas pequeñas. Ah, mira estos también. Este también está bien. No grande. No, mira. La máquina es que aquí hicimos la otra vez con la que hicimos la más pequeña, que es para pasta. A ver cuánto vale aquí. O sea, no, esta es la tabla. A ver cuánto vale. Veintisiete. Pero en tiendas, marroquíes se venden por menos, están por menos. Irático. Veintis. También organizadores para platos. para que no hay mucho espacio en la cocina mira, aquí tenéis cortadores de espequillo si no los encontráis también no más ollas, ya tengo ollas pero está bien, está bien mi precio pesa muchísimo mira, esto es gigante es como la que tengo, quizás sin idea, ¿no? pero esto es más grande ¡qué bonitas! me encantan pero esto, lo más rápido es que se quita todo esta es pequeñita, la de abajo es grande me gusta estas tazas he encontrado aquí solo pero no me gustan, además que son muy grandes son muy básicas ¿te vas a duchar tú? ¿te ha gustado esa? venga, vamos a mirar ven, salte cuidado, dame la mano mejor vamos a ver, vamos a ver tipo así de estas que son así transparentes sí, para el baño cuidado cuidado pero tampoco la vamos a coger hoy porque tiene que ir en furgoneta en nuestro coche no nos va a entrar pero este también está bien tiene que cerrar todo esa pared porque estamos mirando a ver si vale y si no tendremos que coger un plato de de ducha porque ahora solamente te hemos puesto un desagüe pero el problema es que había que hacerle una cosa para que esté así un poquito pero entonces a lo mejor se va a quedar ahí agua acumulada entonces nos vamos a a ver obligados a poner un plato salte de ahí que te vas a coger la mano te vas a decir ¿qué te vas a decirte, mami? te vas a decirte, ¿vale? está bonito ¿te ha gustado esa? no abre, no sí, tiene botón entra, vale, entro ¿este te ha gustado? le vamos a poner transparente que no sea no así de color negro ni nada no quiero saber nada del negro sea plata como esa más o menos que no se ve así mucho que sea solamente cristal así para que se vea así el sitio un poco grande porque ya ese baño es mini entonces es de 1.20 por 2.50 creo entonces es muy pequeñito me gusta esta cosa así para poner los geles y todo eso está bien no sé si va a quedar así aunque me van y le he puesto una parecida a esta no es negra negra es como ceniza se ve como o sea tiene un poquito de brillo no es así mate así que a ver qué tal con esa porque esa sí que la hemos montado en verano hace ya tiempo en ese momento era yo muy fan de cosas negras para el baño si hubiera sido ahora pues cogería sea en plata de acero ya la vámonos vámonos tienes luchar tienes luchar mira qué bonito qué gigante este es del tamaño de todo mi baño este mueble es enorme mirad lo que cuesta también es que esta encimera es de piedra creo sí solamente la encimera mil euros es muy elegante este también mirad lo que cuesta madre mía pero es la encimera que estas cosas valen muchísimo esta que está aquí que abre todo cutilla tú me gusta así que sea de un cajón solo está bonito está muy bien aquí no hay nada no hay nada me la sacas bueno que el marido hoy se ha empeñado en llevar una de estas es decir quiere esta como tiene para poner ahí cosas y luego aquí eso plato y eso es que yo la llevo carísima por dios creo que valen tanto pero bueno es que es grande también así para quitar ya esa mini que tenemos ahí que la cogéis si os acordáis el día que fuimos a hacer la limpieza en la casa la cogeré Lidl así de paso para ir haciendo pero es cierto que nos queda pequeña así cuando nos juntamos eso hace falta más grande así que ahora de cara a Light pues nada vamos a coger esta que además tiene para ponerlo más arriba más abajo y está bien ahí estas también son bonitas pero esta ya sube muchísimo más de precio pero esto para aquí ah claro para cocinar algo ahí como tipo horno ¿no? me imagino anda pues está bien creo no sé yo la verdad a lo mejor no es para eso ah no 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 creo que sea para eso porque eso tiene agujeros se cae abajo así que no lo sé ay mira esto esto es ya gigante esto es una casa luego están estas que son de gas bueno hay tiendas así un poco de todo no os haría entrar aquí pero tengo prisa mira por fin encuentro la tienda a casa que madre mía pensaba que estaba afuera y ahí dando vueltas como locos resulta que está aquí adentro mira estas son las tablas yo lo que había pedido era esta pero creo que ahora voy a coger esta porque estaba entre esta y esta y esta y esta es de un metro y es muy grande creo y esta esta es de 80 sí porque tampoco hay mucha diferencia de precio entonces que ahora la veo pequeña pero eso también la veo muy grande es más ancha si fuese de la medida esta así de ancho pero larga sí que la cogería pero creo que es muy ancha luego para poner plato no va a quedar bien lo que pasa es que tiene así como patitas y queda así alta así no creo que con esta es suficiente ¿no? así nos vale a nosotros también no solamente invitados entonces esta aquí es muy grande mira que no nada me acabo de enamorar esta también bonito a ver cuánto valen 8 euros si cojo así 6 de cada es un general así que no sé porque el ramadán ya le queda poquito pero de este de esta forma solo hay así y este es más bien como un bol no una taza esta me gusta más está muy bonita es un tamaño perfecto me gusta mucho a ver los platos que valen pero es precioso es una vajilla preciosa este 7 a ver lo dejo ahí ya podían haber hecho el 20% también en esto y este 8 o sea 8 por 6 y luego 6 por 6 o sea vamos más de mínimo 150 euros por ahí pero nada ahora como ya queda poquito para ramadán si fuese al principio lo cogería la verdad quizás algo que se te queda así para siempre es precioso y luego también de este estilo también me gusta mira hay una me voy cogiendo de ahí este es 4,50 mira es así muy bonito también un plato así está bonito ay mira esto es así como estilo árabe están muy bonitos como se pesa un poquito más hondos estaría genial a ver que valen están carillos un poco 5 euros pero es que es así pequeñito de ancho está bien el diámetro lo que pasa es que no tiene así profundidad no es tipo tazón así como ese o sea bol están bonitos también con este con este plato así está guay a ver vamos aquí a a crear mira también quedará precioso me encanta está muy bonito también también lo hay también lo hay en estos colores así ves que me gusta está precioso está precioso hay unas cosas tan bonitas en esta tienda que me encanta tiene así un poco los precios elevados pero unas cosas preciosas este color también es muy bonito a ver a ver a ver estas y mira hasta las jarras también mirar estas planchas es gigante había visto también estas tablas que también me había gustado pero no sé pero no sé cuál mejor si esa o de ese estilo a ver qué valen estas planchas también que son gigantes no pone precio a ver así está por aquí a ver cuánto vale es muy grande es de 90 es casi el doble que la mía a ver no pone nada no sé dónde está precioso qué valen qué valen qué valen Mirar al final Hemos encontrado esta mejor Así que vamos a coger esta por 29 euros más Que tiene tapa Es muy importante que tenga tapa Porque luego cuando terminas Para que no vuele la ceniza Y luego por la lluvia también Entonces tapas Y ya está Luego para Así para que salga el vapor Mira Nora Mami ¿Quieres uno así? Pues está genial ¿Te gusta? Pues sí que haría falta algo así Para relajar Tomar el sol ¿Está bonito aquí? Pero yo es que siento Si me siento ahí Que me voy a Que se va a romper A ver Me encanta Qué relaj Siéntate aquí conmigo Nora Me voy a empujar Ay levántate A ver si me voy a caer aquí Pero está guapo Está bien Me tabla Y yo le he cogido Lo único que no he comprado nada más Me he quedado con las ganas De la vajilla Pero es que era mucho Ya la vamos La planta Pero no me la tires No la tires ¿Vale? Vamos a coger de este salmo Para hacerlo rápido ahora Para que vamos Muy justos hoy Pues ya hemos liado aquí Desde las tres Madre mía ¿Te gusta eso? Sí Ah, el pescado Sí He cogido tres plantas Ya sé Y esta para la cocina Porque la que tenía ahí Ya Ya se ha muerto Bueno, que ha durado Un año Un año conmigo Entonces ya ¿Te gusta? ¿Sí? Está bonita Huele mal ¿Huele mal? ¿Por qué huele mal? A lo mejor huele el encienso Eso Trae, trae Trae ¿Por qué dices entonces? Porque dices que aquí se va a caer Voy a arreglar ahora el pescado Voy a ver qué hacer ahora Y luego lo otro lo Este lo cogelo Lo voy a dejar así haciendo Como se hace rápido Mientras vamos calentando la sopa Mira, ya ha hecho el este El batido Así que sopa tengo de ayer De verduras Hariga esta vez no hecha Estamos un poquito ya cansados de Hariga Pero ya mañana No, mañana no El sábado en charla Como va a venir aquí mi familia Como os dije Entonces lo vamos a hacer Que mi padre sobre todo Él no puede estar sin Hariga O sea, tiene que estar seguro Así que Así que Pues eso El sábado en charla Así que lo vamos a hacer Y nada Voy a ver Qué hacer ahora Porque Amir quiere Quiere pizza Ya le he metido Una Este al horno Que tenía ahí La base Entonces solamente le hice Así la salsa de tomate Y Y Esto Atún Queso Y Dice que a lo mejor Va a comer algo de pescado Pero sé que si come eso Ya no va a comer más Así que voy a hacer A ver Uno para cada uno Porque Porque con la sopa El batido Y eso Luego te llenas La verdad Y no No me gusta nada Que sobre la comida Porque Aunque luego Al día siguiente La come La comía una cenora Pero hay cosas que luego Tampoco quieren Entonces Pues eso Y más pescado Porque al día siguiente Va a estar así duro Entonces A ver Cinco Mi marido Que va a comer dos Yo uno Porque voy a hacer también Arroz y verdura Yo uno Amir a uno Nora uno Que le gusta también mucho Entonces voy a hacer seis Y ya está Sí Con eso ya está La cabeza la voy a guardar Para hacer una sopa Así de marisco Siempre me gusta Hacer una vez así Sopa De pescado también Esto que es Esto es solamente Solamente las espinas Así que la voy a meter ahí Con lo de Así que la meto Con este de la sopa Y esto también Yo creo que se le puede echar El salmón a la sopa ¿No? ¿O no? Porque la verdad Es que nunca se lo he echado No tengo ni idea Me imagino que sí Creo que sí Como otro pescado Así que no lo sé Ni idea la verdad Pero Pero yo creo que sí Así se va a ver He echado un poquito de aceite de este Y ya está Porque ya sabes Porque ya sabes El salmón tiene mucha grasa Entonces con un poquito Es suficiente Y luego de especias Yo le echo un poquito De pimienta negra Muy poquito Porque al pescado No le hace falta Especias de nada A la verdad Y le voy a echar un poquito De esta Se coge el otro día De Lidl Me pone cítricas Pone al estilo árabe ¿Veis aquí? El día que se han traído Hay muchas especias Salsas Entonces Había así Cosas orientales Árabes Y esta lleva A ver Pimiento rojo Pimiento dulce Granulado cúrcuma Pimienta negra Canela Cilantro Chile Cardamol Es que no veo Jengibre Bueno No son unas especias Para echarle al pescado Pero le voy a echar así Muy poquito Me gusta su sabor Así Un poquito Y ya está Espacidamente ¿Ves? Me has hecho llorar Nada Ahora voy a cortar Un poco de perejil Y ajo Verdura Voy a coger otra fuente Así como esta Y así Porque aquí no No me cabe todo Lo voy a hacer en la freidora De aire Pero como Voy a hacer verdura también Pues lo meto todo al horno Y ya está Y eso Un poquito de sal Que casi se me olvida Y ya está Y ya está Aquí mi plato Y está un poquito de cerrada Que es la sobra de un ahí Y nada Pues hice un poco de arroz Y es algo de antes Que le he dejado un poquito Está bastante hecho Ahora como se ha enfriado Mira como se ha vuelto Todo seco Y me fui arriba a hacer A sacar la ropa de la secadora Y me lié ahí haciendo cosas Entonces Son poquito tarde Son ahora las 10 Os voy a enseñar las compras Que hemos hecho antes Que hemos cogido también Estas lámparas A mí no me han gustado mucho Mucho la verdad Pero mi marido Se han peñado Lo han gustado Así que Porque los queremos cambiar Esa de ahí Quiero quitarla Como ya la del comedor Es así Larga O sea Es así caída Entonces ahí Eso Poner una como tipo Foco Desde antes Ahora quería ponerla así Pero luego Cuando he visto esa Pues me gustó En su momento La cogí La queremos cambiar así Para poner iguales Las dos La de aquí Que todavía no tienen Como veis Y aquí en la cocina Bueno Mirad un mosquito Madre mía Queremos poner aquí O sea Quitar estos dos focos Y poner dos lámparas Que las tengo ahí Desde hace ya casi un año Así que las vamos a montar Lo que pasa es que Al ser así focos Entonces tenemos que quitarlos Y cerrar un poco así Con yeso Creo que lo que me ha hecho mi marido Así que por eso Al poner aquí dos de estas así caídas Pues aquí En estas dos partes Pues poner unas Unas de estas Que son como tipo Foco Bueno no es que no me gusten Pero Lo que pasa es que Esto blanco Tiene así como un poquito de brío Y luego tiene Se puede regular la luz Se puede poner menos Intensidad Más intensidad Había también que van con música Pero suben muchísimo de precio Y tampoco es algo Que utilicemos mucho Que es una tontería O sea Que sube el doble de precio Entonces Eso Quieres poner algo Pues en la tele ya está Esta es la pequeña Y esta es la grande Que es de Creo que 55 Tampoco digamos Que son muy baratas Por eso os digo Porque yo lo que quería Eran focos así sencillos De estos así baratos Porque esta la pequeña Valía Si 40 39 Y 95 Por ahí Y esta 70 69 O 59 No me acuerdo No era 69 Porque había ahí un 6 Entonces tampoco Ya aunque suena así Muy baratos Pero esta es grande Como veis Es un foco así grande Quería bien para ese lado Y pues eso Ya las montaremos Les enseñaré como quedan Y a ver si nos gustan O no Si vemos que no Que no queda bien Pues ya Esto se puede cambiar luego La tabla por la que fui Es esta Mira que bonita Que tiene así patas Y esta es de 75 O sea Está bien la medida Aunque a lo mejor Se ve aquí pequeña Pero está bien Es grande Así para salados Quesos Fruta O sea Queda bien así He cogido plantas Tres Esta la he cogido aquí En la cocina adentro Y luego esta La voy a poner ahí fuera En la entrada Estas que se caen No sé Quedan muy bonitas También tengo aquí Las cajas estas De los contenedores Estos Que los voy a poner a lavar Y eso Luego esta grande Que la voy a poner también Ahí en la entrada En la esquina Donde está el armario Y esta la voy a comprar Es una maceta grande Así que Espero que no se seque Porque es natural Entonces No sé Bueno pone ahí O sea Hay que ponerla al sol Ahí sí queda sol Por la tarde Así sobre las 6 6-5 Por ahí Entonces Así para regar Pone de Cada 7 días ¿No? Una vez cada 7 días Sí Luego si vas de viaje Y eso Pues pones una botella De estas Que te dura así 30 días Sí Ahora es muy bonita Así que espero No matarla otra vez Que yo soy una asesina De las plantas Aunque bueno Aquí en esta casa Ya no es como antes O sea No están durando Pero depende de la planta Algunas duran Y algunas se mueren Así rápido Así que Pues Mira qué bonita esta Así tuvo naranja Me encanta Es precioso Esta va así Queda así Caída Va a quedar muy bien Esta otra Que voy a coger más Otro día Voy a mirar también El videl Que en estas fechas Así traen Hay plantas También muy bonitas Y bien de precio No You Know You No 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 ¡Gracias!